El próximo martes 10 se da apertura a lo que será la 13ª edición de la Feria del Libro Juan Fishoi. Van a participar más de 60 estan, librerías y editoriales. En los más de 60 estan que ya están siendo acondicionados para ese gran acontecimiento en la ciudad de Río Cuarto. Para hablar al respecto está con nosotros Carolina Sabino, ella es integrante de Unirío Editora. Unirío tiene también su espacio en esta 13ª edición de la Feria. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Preparándonos para la Feria que ya empieza. Bueno, ¿cómo se preparan? Bueno, de mil maneras. Estamos por un lado armando todas nuestras novedades, sacando de imprenta y armando cajas ya directamente para llevar a Feria. Lo cual nos da mucho gusto porque tenemos novedades lindísimas para compartir. Algunas han salido hace unas semanitas y ya están en nuestra librería. Preparando las actividades también de presentación, algunas actividades de intervención artística que se van a hacer en el lugar. Y bueno, también acompañando esta nueva logística de cambio de lugar de feria que ya no será como fue históricamente en la plaza, sino en el andino. Así que bueno, acomodándonos con todas estas actividades. Bueno, cuando piensa en la Feria del Libro, bueno, lo hace apuntando la atención a lo que son las publicaciones, las obras que salen de prensa. Como vos estabas diciendo, estamos recibiendo ya las novedades. Sin embargo, es un espacio cultural. Absolutamente. Contanos, a ver, ¿cuál es la participación, la presencia que va a tener la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la editorial? Bueno, a través de la editorial nosotros vamos a estar permanentemente en el andén, en la carpa nueva que está instalada ahí en el andén. Como te contaba, con todas nuestras publicaciones, con muchas publicaciones de otras editoriales que hemos ido incorporando este año. Que algunas también son novedades porque están sumándose a la librería hace muy poquito. ¿Cuáles son? ¿Las puedes mencionar? Sí, claro, tenemos mucho de Babel, interesantes títulos de Babel, de Octubre, de Dubín, que ya hace mucho que venimos compartiendo este camino. Ahora, casualmente, presentan la biografía de Don Juan Fijoy. La vamos a tener también nosotros en nuestro stand y en nuestra librería. Tenemos una línea infantil muy interesante, pequeño editor, limonero, o muchas, por no decir todas, editoriales universitarias. Tenemos de la Universidad Católica de Córdoba. Es bastante variado. Ya queda chiquito el espacio ahí de la librería. Todo eso va con nosotros a feria. También es un momento donde se trabaja mucho vinculándonos con la gente, con los visitantes, con quienes pasan. No necesariamente ni quienes van a librería ni quienes pasan por stand de feria son compradores. Nosotros no los tomamos así, sino que es gente que se acerca a nuestras publicaciones, a lo que sucede en torno a la universidad. Es importante destacarlo porque en realidad muchísima gente que va a la carpa lo hace con curiosidad, con la idea de interactuar, de intercambiar, de informarse. Y eso se ve. Claro que se ve. Sí, y nosotros también procuramos que suceda. Que acercarnos, digamos, a otras voces, a otras lecturas. Hay mucho material liberado para compartir con la gente, que no tienen que pagarlo. Y muy lindos materiales. También vamos a tener en esta oportunidad el grabado de Don Juan Fijoy, que hizo Franklin Arreguicano, que es la tapa de nuestro Fijoy, que la ilustran los artistas locales. Vamos a tener un grabado de eso, una reproducción, por supuesto, en una dimensión grande. Y van a estar interviniendo los varios artistas ahí en vivo. Así que también se va a hacer una actividad en stand. Después están las presentaciones, que algunas van a suceder ahí en el mismo Andén y otras en otras salas del Andino. Ahí sí presentamos nuestras novedades, que son, yo traje algunas acá. Los Días de la Eternidad, Fijoy, que bueno, por suerte y con mucho gusto decimos que se va agrandando nuestra colección Fijoy. Ahora reeditamos Ignitus con una nueva artista que interviene en la etapa, que es Patricia Bertazzo. Están los flyers con la información para que la gente que quiera sumarse también lo pueda hacer. Están los flyers en la fanpage nuestra, pueden consultar todo. Permanentemente vamos a estar subiendo no solo lo que va a suceder, sino lo que va sucediendo. Por supuesto, vinculados con ustedes, también vamos a estar dando toda la información de lo que vaya surgiendo. Como con muchas ganas estamos esperando la presentación de Fijoy, de la colección. Va a venir la directora Candelaria de Olmos. Vamos a presentar la colección completa de líneas de tiempo, que también tiene dos novedades como muy lindas que las traje acá. La última Cuba de Fidel, de Javier Lucero, compañero periodista de Radio Universidad. Bueno, esas actividades son las que vamos a estar trabajando fuertemente como presentación. De todos modos, la universidad va con un montón de otras propuestas más allá de lo de Unirío y claro que las vamos a estar compartiendo y ahí, bueno, siendo parte de eso. Que es muy lindo lo que sucede en feria. Nosotros nos vamos a estar haciendo eco de eso que vaya aconteciendo. Bueno, Caro, la verdad que ha sido un gusto contar con tu presencia. Los vamos a comprometer a vos y al equipo de Unirío Editora a que continuamente estemos en contacto contándole a la gente cómo se desarrolla la feria. Claro. Qué se encuentran a partir de la puesta en marcha del stand de Unirío Editora. Claro, todo el equipo completo vamos a estar ahí abocados a la feria, así que cuando ustedes quieren estamos a disposición para ir comunicándonos. Gracias.